Hola, soy Anthony Choy y este es tu programa Viaje Otra Dimensión a través de Radio Capital 96.7 Tu opinión importa esta noche, estamos tratando el tema El Diablo en la Computadora Si usted ha tenido, usted ha tenido experiencias paranormales Al usar el internet, ya sea al chatear, al usar el messenger, al entrar a las páginas web O una página de repente de índole satánica O usar en las redes sociales, ya sea el Facebook, el Hi-Fi Llámenos, llámenos al 2220575 2220580 2220711 Para compartir con nosotros Hay una historia, por ejemplo, de vincular el triple W con el 666 Que supuestamente es el número de la bestia, el anticristo Y hay una cosa muy interesante con el código de barra, ¿no? En que por qué la barra del principio, la barra del medio y la barra del final están en blanco Y si uno la ve, esa barra, según dicen los expertos, debería tener el número 6 Entonces sería ahí, que el código de barra tiene 666 ¿No? Todo lo que se compre y lo que se venda El número de la bestia, ¿no? Según dice la Biblia No sé, es una especulación simplemente O que hay de verdad en todo eso Tenemos una llamada Aló, sí, muy buenas noches Hola Hola, ¿qué tal? Conquita por el gusto José de San Martín de Porto ¿Tu nombre es José? José, sí José, ok Cuéntanos, José A tu papá, ok, adelante Ya, mi papá se... en la década del 90 Trabajaba en el INEI ¿En dónde? ¿En el INEI? Sí, INEI Perfecto Ya, y en eso le tocó a él y a un grupo de amigos Irse a limpiar un edificio, pues en los últimos pisos del edificio Ok, ya O sea, por el centro de Lima casi En el centro de Lima, sí, y el INEI Ya, pues sí, ya, limpiar, limpiar, pues sí, hasta que llegaron al último piso Ajá Pero veía, ya, los cubos, este, subía por el centro normal, con sus amigos Ajá Estaban limpiando, comenzó a empezar a empezar a abandonar Ya Limpiaba, limpiando Ajá Para ella, pues, y en eso de la RAT, así Ajá Este, no, no había nadie, estaba encargado, digo, ¿por qué no había nadie? Sí, esto que eso estaba funcionando, y yo Ya ¿Estaba tu papá solo o acompañado, digamos? Estaban con tres amigos más Ah, eran cuatro personas Sí Ajá Y en eso, este, los dos, este, vieron a una chica, pues, que salía de un cuarto Ajá Y que le dijeron, ¿dónde hay una salida? El hijo Ajá Ya, pues, pero no se dejó a ver la cara, pues Ajá Se iba, se iba, y le gritaban, pues, señorita, señorita, y nada, no volteaba Ajá Este, ya, pues, hasta que mi amigo, mi papá se dio cuenta, pues Ajá Se quedó así paralizado Ajá Mi papá ahí, seguía, seguía así Se fue hasta un lugar donde había una esquina, un hueco Ya Y la chica se metió ahí, pues ¿En el hueco? Sí, en el hueco Ya Y en ese mi papá ahí, pum, se quedó frío, se quedó paralizado, frío, frío, frío Ajá Y después, este, reaccionó al rato Ajá Y también estaban veniendo corriendo, hoy, y dijo, en mi papá se llamó Ciro, pero Ajá Y dijeron, hoy, Ciro, este fantasma, amigo Qué cosa Y dieron, perdieron por el hueco Ajá Y por el hueco había, este, no, no había, no podían salir, había solo una ventana rota Sí Que daba a la avenida A la avenida Y por ahí salió la muchacha esta Sí Ya, ok Como que lo quería matar a mi papá Claro, porque si lo seguía, lo seguía, él también se metía al hueco y caía al vacío, digamos, ¿no? Ahora, si yo he escuchado esa historia, es del INEI que está, el edificio del INEI que está en 28 Julio, creo, me parece 28 Julio, ahí llegando a la vía expresa, ahí es Algo, bueno, no me dijo el lugar exacto, pero me dijo que era para el Centro de Lima Ah, bueno, debe ser ese entonces, el INEI, ¿no es cierto? Yo escuché esa historia antes, hay un oyente que ha llamado a alguna oportunidad a contarnos de una muchacha fantasma que para por las oficinas del INEI Instituto Nacional de Estadística e Informática, ¿no? Bueno, ok, siempre, José, hay muchos edificios públicos que tienen fantasmas, ¿no? Eso ni hablar con el Palacio de Justicia o el Palacio Legislativo, ¿no? Como no Gracias, José, por compartir con nosotros tu historia Tenemos otra llamada, a los y buenas noches Hola Hola, hola, bienvenidos a Radio Capital Hola Hola, ¿qué tal? ¿Con quién te hubo gusto? Soy Claudia Claudia, ¿de dónde nos llamas Claudia? De Salamanca De Salamanca A ver, Claudia, ¿cómo estás? Cuéntanos Bueno, yo quería convertir esto Antes, cuando tenía 17 años, 18 Tenía temor de dormir sola ¿Ya? Y bueno, yo dormía sola en mi cuarto, ¿no? Ya ¿Tú dormías sola en tu cuarto, digamos? Sí, sí, sí Ok, perfecto Y bueno, pero siempre miraba debajo de mi cama y todo eso Para ver que ahí, que hay cosas debajo de la cama Sí, pero me costaba bastante dormir Siempre me dormía hasta tarde De dos de la mañana, con la luz prendida ¿Pero por qué? ¿Tenías miedo? ¿Te estudiabías de insomnio? No sé, tenía... Bueno, creo que tenía insomnio Pero a la vez también tenía ciertos demores de dormirme Y a veces estaba estudiando, póngase Y se pestañaba y volvía a ver porque tenía que estudiar Y a lo lejos escuchaba como sonrisa de niños Que estaban en un parque ¿Ya? Un montón de niñitos que se reían, ¿no? ¿Risas de niñas? Sí, me volvía a despertar y estaba en ese plan O sea, era como... ¿Quién entraba al sueño, bueno? Seguramente era eso ¿Y no eran algunos vecinitos por ahí que estaban jugando? Era de noche Era de noche La una y se tres de la mañana que estaban jugando niños Claro Y bueno, y después me acuerdo una vez que también sí, cobré, bueno, dormí, ¿no? Y eso a la madrugada me despierto Y mi corazón de Jesús estaba al frente de mi cama Ok Y abría el ojo y veía que el corazón de Jesús estaba... O sea, su manto estaba en negro ¿El corazón de Jesús estaba qué? Eh, su manto estaba en negro ¿Negro? ¿Pero no era por la oscuridad del cuarto? No, pero yo dormía siempre con luz Ah, ya, ok, ok Y bueno, por más que quería despertarme, bueno, no sé si sería la pesadilla, ¿no? ¿La pesadilla? Ya, bueno, y en una... y en otra oportunidad también, recuerdo que cuando me desperté así, dormía de costado Yo sentía una mano en mi cintura Y una respiración a mi oreja, yo estaba al menos acostado ¿Una respiración masculina? No, no, eso sí no sé ¿Una respiración? Yo lo único que no podía voltear, porque me moría de miedo ¿Qué cosa? Lo único que decía era, cerraba los ojos y decía, por favor, Diosito, ayúdame a dormir otra vez Y rezaba, pues, ¿no? Y por favor, ayúdame a dormir porque lo sentía clarito Y yo dormía con la puerta con llave, pues, porque yo dormía en mi cuerpo sola Ya Y, bueno, no sé, yo he escuchado que en una oportunidad, usted creo que lo comentaron eso Y usted habló algo de... de algo bioquímico, creo que No, 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 claro, lo que pasa es que hay... bueno, muchos oyentes nos han llamado, pues, referente a lo que se llama el parálisis del sueño, ¿no? Que es un síntoma que es muy común, más común de lo que uno cree, ¿eh? Y los psicólogos dicen que es lo que tú dices, este, Claudia Una reacción bioquímica al cerebro que hace cuando estás al... o por dormirte o por despertarte Te quedas paralizada y sientes presencias en el cuarto, sientes que te tocan, sientes... hasta ves imágenes de alucinaciones, ¿no? Pero dicen que eso es parte de una reacción del cerebro, ¿no? Ah, no, pero no es nada paranormal en mi cuerpo En ese, claro, no es nada paranormal Ahora, hay casos, hay casos en los que escapa un poco a la explicación esta, ¿no? Yo decía de un señor que sentía que estaban encima de él Y sus hijas veían que la cama se hundía Entonces ya no es una reacción bioquímica, pues, lógicamente, ¿no? Pero en el caso tuyo, pues, podría ser eso O sea, no necesariamente hay que darle una explicación paranormal No necesariamente, digo, ¿no? Pero a veces ya cuando... si, por ejemplo, si alguien te agarra en la cintura Estás durmiendo y aparecen, como ha pasado, rasguños, moretones Ya, pues, un momentito, ahí ya eso no es algo del cerebro solamente, ¿no es cierto? Ok, Claudita, gracias por compartir con nosotros esta historia, ¿no? Tenemos otra llamada A los y buenas noches ¡Gracias! 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 ¡Gracias!